Siempre lo miro Con su postura elegante tiene mil amigos y de a respetarse no existen problemas que duren bastante porque el chiquiliña le empieza a atorar Es chiquilina, ven daño, siempre lo verán con la super a un lado rodeado de amigos y los grandes capos pero así es su vida, así le gusta andar Le gusta tanto su rancho, la buena comida y tortillas a mano que saquen a bailar todos mis caballos que payos la banda hoy voy a jalar Y saque a bailar esos caballos compas, los Rodríguez, de Sinaloa, oiga Hoy no hablemos del trabajo, venga al trimomeño que yo no me rajo, que traigan la banda y norteño y nos vamos por unas muchachas para ir a bailar Vamos llamando a los antros a ver quien anda por ahí amanecido, le voy a marcar a mi compadre chino, al gordo y al cheyo que están siempre al cien Estoy muy agradecido por los de mi sangre que están siempre al tiro como a mis hermanos, yo quiero a mis primos, de Lito y de Diego que puedo decir Vinciamos por los recuerdos, le dijo el chiquilina a su primomeño que acabó de este mundo, un día nos iremos por los que se fueron, vamos a brindar Vinciamos por los recuerdos, le dijo el chiquilina a su firmat脱 obtener un saludo,査 центр dez